¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí Nightwear y seguimos en Final Fantasy VII, ya nuestra decimonovena parte. ¡Esto no termina! Y os iba a pedir perdón directamente porque uno o dos capítulos me han salido sin esta voz que tengo tan potente. Y bueno, de todas maneras ya habéis visto que en la caja de comentarios os he escrito todo lo que hacía falta. En plan, ¿qué tenéis que decirle? La combinación y cosas así. Bueno, antes de empezar, si tenéis carpa y habéis quedado como yo, carpa, usadla. Vale, hiper no tengo, ¿no? Bueno, tengo hiper. Os recomiendo que no vayáis con hiper, pero me gustaría poder farmear un poquito el límite. ¿Sí o no? Nos ponemos en tristeza y no hay problema. Bueno, tenemos que seguir por aquí. Y os voy a enseñar cómo conseguir hoja runica, una de las armas de Cloud. Ya que ahora mismo llegamos a ladrón, creo, ¿no? ¿Borde mariposa? Ladrón, vale. Bueno, 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 de mariposa. Usad ladrón cuando queráis subir materia, claro está. Pero yo os enseñaré mucho más adelante buenas formas de hacer farmeo, como subir también muy rápido una materia. Bueno, una no, muchas. Y así cositas salteadas que os van a venir muy bien. Sí, bueno, venga ya enemigos. Ya estáis viendo que no nos quitan mucho. Y damos una cosa normal. Uno setenta y seis. Venga. Me prefiere que todas las habilidades especiales se las tiren a Barret. Y si son aprendibles por materia enemiga, que lo tenga. Os digo que de materia enemiga llega un momento en que solo vamos a usar en guardia, viento albo, trino y acolungus. Yo solo usaba esas cuatro y me he pasado el juego sin problema. Y es más, materia enemiga se basa únicamente en tener en guardia. Es decir, en guardia, como ya habéis visto, nos da defensa mágica, defensa física y prisa. Y la prisa perdura más que esas dos barreras. Mira, hoja rúnica. Muy bien, equipo. Y creo que era también de subida doble, pero nos mejora. Así que vamos a hacer unos cambios rápidos. Vale, no hay problema. Como no tengo ninguna vinculada, todas son así, no hay problema. Bueno, aquí está la primera arma. ¿Qué se puede conseguir? Creo que se puede conseguir otra, pero vamos adelante. Vale. Si os fijáis, esta garrapata ya hemos peleado contra ellas antes, pero... Por el mapa. Sí, por el mapa mundi. Por lo que estaba. Bueno, más adelante os enseñaré cómo hacer... ¿Cómo decirlo? Sí, bueno. Cómo farmear rápidamente niveles. Pero es en un momento específico con una habilidad enemiga específica y subís rapidísimo. Además, no cuesta nada. Está muy bien. Bueno, seguimos. A ver, ahora... Vamos a conseguir más objetivos, no os preocupéis. Porque por ahí hay otro. Y para ese tenéis que ir pegados a la pared. Y estáis viendo que aquí hay un caminito. Pues seguid por aquí. Bien. Y ahora, no intentéis subir por ahí, sino rodear esto por aquí. O sea, si esto no, la montaña. Rodearla por el borde exterior. Bien. Seguimos. Alisar, dios mío. Me pisaría de alisamiento. No, me ha salido merma. Ah. Leche. Coño. Bueno, no está mal. Creo que ya lo dije al empezar la serie Tifa. Bueno, ya me he pasado el juego con la combinación de... Barret... Barret, Zid, Cloud. Barret, Yuff y Cloud. Esas dos combinaciones son tremendas. Ahora me las quiero pasar con... Barret, Tifa y Cloud. Es decir... Tifa. Y me di cuenta hace ya mucho tiempo, pero... Siempre fui reacio a usarla. Y ya ahora que me puse a analizar un poquito más la estrategia antes de empezar esta serie. Me dije, uff, bueno. ¿Cómo use a... A Tifa con todos sus límites? Tiene que ser tremendo. Bueno. Haz de satélite. Ah, no hay menos. Esto no quiere tener. Bien. Acordaos que los AP ahora mismo están... Se duplican... En la espada de Cloud. Pero solo para las materias que lleva Cloud. Así que... Lo tiene más fácil. Bueno, magia. No. Bien. Vamos a seguir. Ahora, cuando no os dejan dar, le tenéis que dar, como si arriesgo ahí, Barretta Plus. Barretta Plus no es para Barret. Sino para... Para nuestro amigo Red 13. O Naki, como queréis llamarlo. Pues la Barretta Plus es para él, creo. Si no... Ya tengo la curiosidad, en serio. Elementos. Barretta Plus. Sí, es para Red 13. No me equivoqué. Bueno, seguimos. Si me dejan los combates aleatorios. Venga, venga. Bien. 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 Muy bien, tifa Venga, ahí Dios mío, ¿por qué pasa? ¿Se han metido algo para hacer tantos golpes? No voy Me he perdido Vale Por otro camino no conseguimos nada Es decir, hay un callejón sin salida Ah, y ahora vamos a conseguir Trino En este instante no, pero lo vamos a conseguir brevemente Nos falta poquito Venga Como ya he dicho, quita un poco Lo que pasa es que golpe tras golpe y combate tras combate Se va intensificando la cosa, ¿eh? Trino de 19 Vale, ahora Vamos a coger, mira Eh, 3 Ah, vale, pues en que le he dado al 2 Bueno, mira, perfecto Voy a dejar al 2 Al, alma a poder No peleéis contra él ahora mismo Ya está Vale, venga Y aquí O sea, ahora mismo Pegar con él No es muy útil que digamos Vale Vale A ver si me... Ahí, a él le he dañado a todos Ah, eso se lo he hecho a ella Bueno Los pases de vez Me gustaría poder lanzarle los límites O mejor No, no, no Prefiero guardarme ahí mismo los límites Creo que no he enseñado a Odin, ¿no? No lo voy a ver Una de las invocaciones Que está más chula Y además Lo intenté explicar En el anterior Pero no pude Eh... Si fuesen enemigos normales Unos cuantos Odin aparecería Con su espada Y los mataría De un golpe Si te haría el combate De todas maneras No vea Bueno, vamos a hacer un aqualum Entonces Yo creo que con eso Ya tendrá que morirse ¿No? ¿Moriste? Sí Bien Haciendo el puntito Colmilla de fuego Y nos venimos por aquí ¿No? No, porque no está en la escalera Joder Y no ha sido ni fallo mío Porque Eso es así F*** Pues Venimos por aquí Y Aquí Vale Si hubiésemos entrado Por la otra puerta Podríamos haber cogido ese Eh, hostia La materia Elemento básico Vale Estoy intentando hacerme Todo esto de memoria Porque yo no me miro Ninguna guía Entonces Eh, yo huyo Soy un tío valiente Pero Prefiero huir Vale, venga Y Tenía un francotirador Para mí Que va a ser Para Nuestro amigo Bison Sí Venga Todo esto Porque no me acuerdo Digamos Volvía rápido Ahora sí Vamos a usar Los límites Porque siempre Meto en la última Merma Dios mío Bien Perfecto Al final Al final Se da límite Porque creía Que sería Un enemigo fuerte Mal Bueno Pues nada Al final He avanzado Sin que la historia Joder No, no, no Espérate Creo que lo he hecho bien Creo que lo he hecho bien Creo que lo he hecho Perfecto Vamos a huir De este combate Bien En vez de ir por ahí Vamos a ir por ahí No Es que no recuerdo Ya ni como Se hacía Para poder pasar Ah, vale Era por aquí abajo Y seguimos huyendo Venga Me sigue tratando No, hijo Oño Ahora Vamos a ir por la puerta Y sí Llegamos aquí Venga Perfecto ¿Qué? Hay que coger Varios objetos No es obligatorio Pero yo recomiendo Que los cojáis Ya que no existe El objeto inútil A ver Pues Vamos a ir a por el 1 Pues no Hay que hacer esto Pero creo que Para coger ese cofre Era Solo que viene La trayectoria A ver Va por ahí Sube Tiene que ser el último El El 5 ¿No? Creo que es A ver Si el 5 Puede que el 5 Sea el que te lleve Hacia allí Si no es El 3 Porque si quieres Cogía ante el 2 Vamos a ver Venga Se quedan Se han quedado ahí Petrificados Bueno pues Venga el 3 Y el 3 Nos lleva aquí abajo Vale Entonces Va a ser El 5 O el 4 Ya sabéis Dos para coger El primer objeto Y ahora El 5 O el 4 Que eso Lo digo yo rápido Cuanto no siga a subir Bien Dios mío Pero si ni siquiera Llevo la materia De atraer enemigos Venga No ves Alisa Pero si el tío Está rapado Bueno Ahora el 4 Es el 5 Venga Vamos a apostar Por el 5 Vale No ves el 4 Dios mío Bien Bien Y materia Todos Toma ya Entonces nos va a venir Perfecto La materia Llega un punto En el que Robar se va a la mierda Llega un punto En el que Hay materias Que se vuelven Muy inútiles Bueno En un segundo Vamos a pegar con él Que primero Me gustaría Poder usar Una carpa Elemento Carpa Bien Porque no es muy difícil Ya sabéis Primero Soltáis En guardia Siempre son En guardia Ya Y trino A la cara Venga Ha quitado poco Pero bueno Gracias Que nos ha quitado Esos 500 puntos Tan bonitos Ahora le vamos a pegar Nosotros Nuestros límites Y No le hagáis Haz de espada Hacerle aerolito Y bueno No lo ataquéis Con fuego Venga 1200 Guay Y a ver Nuestro aerolito No puedes quedarte Atrás de daño ¿Eh? No te quedes Atrás 1762 No se queda Atrás Vamos a hacerle un trino Bueno 500 No es que sea lo mejor En verdad Creo que no has enseñado Titán En serio Voy segura Joder Bueno A ver Nuestro amigo Jodin Conaza de Gungen Creo que se llamaba O algo así Yo creo que ya le quedará Poco ¿No? El Semilace Cero Anda ya Bueno Lo voy a controlar La quita ahora Coño Soy tu buena Guardia Ponlo Ponlo Fuuu Y siempre En merma ¿Por qué? Yo que te he hecho Vida Yo que te he hecho Y eso ha sido El móvil Vale Un juego Que tengo Que desinstalar Bien Bien Tres mil puntacos Y una materia Que creo que era Cuál era Contraataque Vale Ya Materia Barre Super RPG Tintam Tintam Aviva enemiga Ifri Ifri se va a la mierda Organizamos esto Y ahora vamos a darle un momento de intercambiar Y vamos a coger Nuestro cubrir Vamos a poner a ir Y le ponéis Contraataque Cada vez que vaya a hacer una defensa Va a cubrir Más adelante Os voy a enseñar una combinación Que es con Esta Esta Y otra Pero es amarilla Es decir Es de comando Y es Increíble Bueno Ahora si Vamos a continuar Y ya le hemos dado la vuelta Al monte Segundo que Mueve la cámara Y me sitúe Vale por aquí Por aquí Vamos a bordear Por aquí La montaña Sin comernos un combate Eh Hostia Creo que estos bichos nunca los he visto Muy bien Nightguard Te pasas un juego No ves La mayoría de los enemigos Haz de ser No No Freno No Freno No Va a tardar la vida En saltar No Va a tardar la vida En lanzar Lo que sea Menos mal Que mueren rápido Y Angermax Si Es decir Ya tenemos a Barret Con su máximo nivel 3 En nivel 4 Aún no podemos conseguirlo Pero Pero En el momento Yo diré Cómo se hace Y Perfecto En serio Eh Nivel 2 Nivel 2 Me gustaría que aprendiesen ya Sus siguientes niveles Pero no se va a hacer Eh Si, si Era Y Esto es Ciudad Cohete A ver cuánto quita el trino A ver Bueno Mira esta banca Casi mil Bien Llegamos a un buen nivel Estáis viendo que no nos cuestan mucho las cosas Nada más Bueno Pues Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Como siempre Si es así Dejadme un like Si queréis que alguien le podría ayudar Este Playthrough O guía Como lo queráis llamar Paseos a Vuestros amigos Y Que tenéis un gran día Hasta ahora